Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló hermano, con Augusto y Joaquín Rey. 115 votos a favor, en contra 5, abstenciones 4. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Walter Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Aló. Aló Augusto. Eh Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, escuchaste la presentación de Martos ayer, me imagino. Sí, la escuché y también escuché el debate del Pleno, que ahora sí se dio en horas razonables y no como la última vez que se fueron hasta las 6, 7 de la mañana. Como para que nadie los vea. Sí, ahí con días, entre gallos y medianoche. No, la verdad es que los debates tendrían que ser horas razonables en las que uno pueda participar, ¿no? Y los pueda ver y entender lo que está sucediendo. Y es más de esos debates eternos que todo el mundo habla y se manda a discursos infinitos. Entonces, no tiene ningún sentido porque ni ellos se escuchan entre sí, ni la gente escucha. No se escuchan. Sí, o sea, seguro que se quedan dormidos. Además están en Zoom. Sí, pues. Pero bueno, los escuché. Escuché el debate. Me pareció bastante interesante ver el cambio de ánimo y de espíritu entre Martos y Cateriano. Es como si fuese nuevamente otro gobierno. Y le pagó bien. O sea, 115 votos a favor de Martos. O sea, es realmente increíble que un gabinete tan parecido, porque solo hubo cambios en dos carteras, haya obtenido un respaldo masivo, a diferencia de hace una semana donde consiguieron treinta y tantos votos, ¿no? Ojo, Joaquín. Yo no creo que son solamente dos cambios en dos carteras. Porque son dos cambios que dicen mucho. La presentación de Martos podría llamarse Yo no soy Cateriano, porque cambió a ministros que eran la carta de Cateriano, pero además la actitud, la predisposición fue totalmente otra. Es un tema más de personalidad, ¿no? Sí. Mira, en la nube de palabras repetidas por Martos, la que más se repitió fue nacional. En Cateriano fue millones. Ya, eso te marca una diferencia. Claro, eso ilustra muy bien totalmente, ¿no? Y además, yo creo que ni siquiera el propio presidente Vizcarra estuvo tan cómodo con la presentación de Cateriano en su momento, porque parecía de otro gobierno. Si uno compara el mensaje de 28 de julio de Vizcarra con el discurso de investidura de Cateriano, son dos administraciones distintas. Con Martos, sí uno ve mucho mayor coherencia entre el discurso de Vizcarra y el discurso del premier. Sí, de hecho, a diferencia de Cateriano, Martos puso mucho más énfasis en la crisis sanitaria. Total, sí. Así es. O sea, Cateriano en su momento puso énfasis en la empresa privada y la reactivación económica, llegó a decir que la minería era la columna vertebral del país. Martos, de hecho, no menciona ni una sola vez los proyectos mineros. Solamente hace referencia a minería una vez cuando hace referencia a la minería ilegal y a el canon minero una nueva propuesta de redistribución. Eso es todo. Sí. Ahora, a mí me parece que se ha ido al otro extremo. Si bien Cateriano pecó por exceso, porque empezó y terminó hablando de la minería y la importancia del crecimiento económico, yo creo que Martos, quizá por curarse en salud y no abrirse mayores frentes, ha relegado mucho el tema del crecimiento y la reactivación del sector privado, sobre todo. O sea, si uno lee el discurso, es una porción mínima, ¿no? Y es algo fundamental. O sea, en Perú el 80% de la economía es el sector privado y no mereció mayor atención de Martos. Ahora, Joaquín, la política es el arte de lo posible. Y me parece que en ese sentido, el ministro que va a buscar la confianza, tiene que leer la cancha y saber qué cosa es posible con los jugadores que tiene al frente. Y en ese sentido, me parece que Cateriano no leyó bien la cancha y Martos sí lo hizo. De hecho, a mí me llamó la atención que en su exposición, Martos habló de los conflictos sociales, tanto el de Bretaña, en Loreto, donde han muerto tres fallecidos el último domingo, y a Espinar, en Cusco, que se ha resuelto. Entonces, también hay un cambio de escenario. El escenario es distinto. Así es. Lo que también da oportunidad para un discurso distinto. Y también hay un tema vinculado al tono. Si uno escucha a Cateriano, estaba casi quedando lecciones, hasta se sentía que renegaba a los congresistas. Mientras que Martos tiene esta cosa como más humilde, como muy respetuosa, y siento que los congresistas... Es bastante monocorde, la verdad. Un poco aburrido por el momento. Es aburrido. Pero inteligente en el sentido que va a lo que... O sea, está buscando el voto. Y además, él me parece que ha llegado muy bien a los congresistas de provincia. De hecho, él es cajamarquino. Ha tenido un diálogo muy cercano con congresistas de las regiones, quienes lo perciben como alguien que conoce más el país, está más cercano a la realidad nacional, ¿no? Y eso, esta cosa como un poco más de... Más con los pies en la tierra, lo ha ayudado. Se ve como más cercano, más empático, ¿no? Totalmente. Me ha llamado la atención, sabes, que en su discurso no habló sobre las elecciones 2021. Cateriano dividió su mensaje en tres grandes temas. Crise sanitaria, reactivación económica y elecciones 2021. Ahora Martos no ha hablado de las elecciones. Lo pasa para Cateriano... Probablemente se han dado por sentado. Sí, además yo siento que, como tú dices, es un tema de leer la audiencia quizás. Este tema, que es importante, sin la menor duda, pero no era lo que en este momento... Claro, no está en discusión. La gente quería escuchar y tampoco los congresistas, ¿no? Ahora, algo que sí me llamó la atención del otro lado es la actitud de los congresistas, ¿no? Eran todos unas mansas palomas. Después que hace una semana, uno escuchaba los discursos y eran incendiarios, ¿no? Y Mimu Resti diciendo... Nada es tan bueno como parece. El Mimu Resti diciendo... Hay una hermandad con Martos de 40 años. Todos se tiraban flores, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué pasó? O también uno dice, oye, acá hay algo raro. Hay al gato encerrado. Algo no se está diciendo. Yo tengo dos explicaciones. Dos explicaciones. La primera es que era un roche si es que este Congreso no le otorgaba la confianza a este gabinete. Dos no confianzas ya era... Digamos, estaban cargando con... Sintieron el efecto de la innecesaria crisis política. Y la segunda razón tiene que ver que se la van a cobrar al gabinete a través de la interpelación y posible censura a Benavides y la interpelación y posible censura a la ministra Alba. Son amenazas ciertas. Son amenazas creíbles. Bueno, de hecho, el jueves es la de Martín Benavides, ¿no? Para mí, esa es la verdadera confianza. Es ahí donde se va a ver si es que realmente le están dando la confianza a temas que son centrales en este gobierno. En la educación y obviamente en la reactivación. El tema de Benavides, a mí me pareció muy bien que lo ratificaran, ¿no? Era una de las, digamos, vamos a las cartas que generaba mayor conflicto en el Congreso, pero me parece que hizo bien Vizcana ratificarlo, ¿no? Porque es un respaldo a la reforma universitaria. Y yo creo que si hay algo que en este quinquenio que ha sido tan caótico políticamente y encima ahora con la pandemia, si hay algo que se puede rescatar es la reforma universitaria, ¿no? El haber cerrado universidades que estafan a la gente, haber avanzado en la calidad universitaria, es algo que tienes que defender y tienes que mantener. Totalmente. Y además ya vimos que en el pasado ceder con ministros de educación ha ido mal, ¿no? O sea, el inicio del fin de PPC fue ceder con Saavedra, ceder con Martens, ¿no? Y ahí empezó todo mal. Hablando de educación, algo que dijo Martos ayer y que me pareció muy valioso fue que Aprendo en Casa, que es la estrategia educativa a distancia a través de televisión, radio e internet del Ministerio de Educación ha llegado para quedarse. Para preparar a chicos de quinto y media para acceder a universidades e institutos, es decir, seguir educación superior y también para profundizar aquellas competencias que alumnos y alumnas hayan visto en el colegio y que necesiten reforzar. Eso me parece el ejemplo concreto de cómo en la crisis pueden aparecer políticas públicas y estrategias que trasciendan a la emergencia sanitaria. Es algo bueno que queda. Sí, totalmente. Y me parece que las políticas públicas que han trascendido a gobiernos vienen del Ministerio de Educación. Entonces, proteger y blindar el esfuerzo de ese equipo con mensajes políticos contundentes me parece muy valioso. Muy valioso y me parece una buena apuesta. Ahora, vamos a ver lo que pasa el jueves porque yo creo que sí hay ánimos de censura ahí. Algunas bancadas quizás por legítimos intereses, pero también hay bancadas pues que básicamente están haciendo el lobby para sus empresas. Felicitamente podemos. Y algunos que quieren hablarle a su electorado, decirles, miren, sí, hemos dado confianza porque la crisis lo exige, pero ojo, igual pasamos a factura. Y pasará con Albao también, probablemente, con la ONP. Sí, el tema, hay varias bancadas que quieren, que están siendo críticas, incluso quieren la cabeza de la manetoneta Alba, pero ahí sí me parece el argumento este de retirar los fondos de los pensionistas de la ONP y que si es que esto no se hace, sacan de la Ministra de Economía. O sea, me parece una irresponsabilidad. Si la demagogia fuese persona, en el Congreso encontraríamos a varias encarnaciones. Una de ellas sería José Luna Hijo, que como lo llamó Marcos de Fuentes, es el Kenji de José Luna Papá. Es el Kenji. Y además tienen la frescura, los dos Luna, de haber tenido en su planilla, en su universidad, a un montón de trabajadores que no les abonaban los aportes a las AFP. No les pagaban AFP a ellos. Y ahora ellos son los que quieren desarmar el sistema previsional de AFPs y de ONPs. O sea, ¿con qué cara? Y lo más alucinante es que esta propuesta de repartir los fondos de la ONP es irrealizable y es absurda porque la ONP no tiene fondos, tiene deudas. No se puede repartir aquello que no existe. La tragedia detrás de este desinformado debate promovido por estos congresistas es que se refleja la ausencia de una cultura previsional y además evidencia que nadie entiende ni siquiera qué es la seguridad social. A mí me parece realmente sorprendente que tantos sectores de la izquierda que supuestamente deberían entender que la cultura previsional y la seguridad social son grandes conquistas en que es un rol del Estado para la izquierda. La mirada individualista se apueste por minar el único sistema tan precario que tenemos pero el que tenemos público que asegura una pensión mínima a aquellos que han aportado. Yo entiendo desde el punto de vista político que haya una animalversión contra las AFPs, o sea, los privados. Pues claro, a la gente le molesta que incluso cuando tu fondo pierde plata, la AFP sigue ganando plata y te sigan cobrando comisiones. Es un sistema de inversión individual, la AFP. Sí, totalmente distinto a la ONP. O sea, pero llevar ese encono contra la AFP y proyectarlo a la ONP siento que no tiene sentido. La ONP tiene mil problemas, ojo, por supuesto, pero no entiendo la motivación política de desarmar el sistema y buscar repartir la plata que no existe. Mucha desinformación. Puse un par de tweets vinculados a la ONP porque me he dado cuenta que mucha gente lo confunde con la AFP y me comenzaron a decir lo viste a la AFP. Claro, cuando no tienen nada que ver. Al contrario, probablemente las AFPs quisieran que se desarme la ONP para tener un ampliar mercado. Tendrían una base más amplia, sí, de posibles clientes. Exactamente, no tiene ningún sentido. Ahora, sí se debe usar esta oportunidad, yo creo, para plantear... Para una reforma. Sí, pues porque la ONP está quebrada, o sea, actualmente... Está bien, está bien. Las pensiones... No tiene sentido que Alic ha aportado 19 años no reciba una pensión. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está promoviendo Luna y la otra congresista, García, también de Podemos, que fue la creadora de Chapa Tuchoro y déjalo... Cuadrapléjico. Parapléjico. Una vergüenza esa congresista. Bueno, pero más allá de eso, no tiene ningún sentido lo que están haciendo y no están promoviendo una mejora del sistema para ampliar la base de beneficiarios y darle una sostenibilidad futura. Yo creo que es importante que se plantee el tema de la pensión mínima porque todo país debe tener una pensión mínima y ahí puedes hacer un mix. El Estado tiene que entrar... Sí, yo creo que sí tienes que emigrar a un sistema de cuentas individuales, no como la ONP que es Poso Común, sino un sistema de cuentas individuales que puede ser incluso en el sistema público y sencillamente que la edad de jubilación se determina cuánto te corresponde en función a tu aporte, como hacen las AFPs y si es que no llegas a un mínimo, incluso el Estado puede subsidiar esa diferencia, ¿no? Y cosas que ya llegas a un mínimo. ¿Qué es lo que hace actualmente? Actualmente hay un subsidio igual, claro. Hay un subsidio, solamente que hay esta norma que es realmente absurda de que si no tienes 20 años de aportes no te dan nada, ¿no? Que realmente... Eso no tiene sentido. Y ni se percibe como un robo, pues con toda razón, Se ha aportado durante tantos años, ¿no? Pero yo creo que la ministra Alba es una buena vocera, entonces ella, yo espero que ponga en evidencia la improvisación de los congresistas y explique con claridad a la gente que no se puede volver a aquello que no existe. ¿Tú crees que la congresista García y el congresista Luna entrarán en razón? Ellos... Yo creo que ellos entienden perfectamente lo que estamos hablando. Es más bien por una irresponsabilidad total que se hacen los locos. Ya. Ya. Bueno, ojalá, ojalá sea así. En general me parece un disparate absoluto, me parece que las razones para la interpelación y posible censura de Benavides y de Alba no tiene ni pies ni cabeza menos en este momento. Oye, otro tema es el tema futbolero que ha estado candente estos días por la suspensión de la Liga 1. Sí, y claro, los fuegos artificiales de la U y luego el chongo que ha armado en la calle previo al partido de su aniversario. ¿Qué te pareció la suspensión? Me parece un mensaje necesario, más en una situación como la nuestra en la que más de 200 personas al día mueren, tenemos personal médico arriesgando su vida día a día, un país en luto, me parece una falta de respeto y un mensaje equivocado, me parece bien que se suspenda, pero creo que debería ser temporalmente. Sí, porque finalmente el fútbol, o sea, siempre y cuando sea con las medidas sin público, digamos, no le haría daño a nadie, puede generar una dinámica económica o un entretenimiento. Es un espectáculo deportivo y entretenimiento para las familias y además se puede implementar la Liga siguiendo protocolos de seguridad, haciéndole test a los jugadores. Ahora, ¿cuál debería ser el rol, crees tú, de los clubes en esta situación? O sea, si es que los hinchas generan disturbios, la U es responsable, ¿cuál debería ser su rol? De todas maneras tiene una responsabilidad política, podríamos decir, en el sentido de que tiene que hablar con sus hinchas y asegurar que no se repita lo que ha sucedido. O sea, exhortarlos, digamos. Exhortarlos porque si no boicotean en la Liga, como ha sucedido. Se quedan sin cabra. Entonces, tienen que asegurar de dar un ejemplo y esa también es parte del poder del fútbol, la influencia que tiene en la sociedad y en ese sentido hay una responsabilidad de los equipos asegurar de dar un mensaje adecuado a la gente y sancionar al menos moralmente a los hinchas que han aprovechado la situación para hacer lo que hicieron y así van a poder jugar. Sí, pues y sobre todo además de poner en riesgo ponerse en riesgo a ellos mismos o sea, con las concentraciones también hay un tema de que hoy la gente se está muriendo 200 personas al día estamos en una crisis. Eso me hace acordar que en la NBA que es la Liga de Básquet de Estados Unidos famosísima lo que han hecho para iniciar su retomar su etapa de eliminatorias es crear una lo que ellos están denominando una burbuja de la NBA en Disney en donde han metido a los 22 equipos para que estén aislados del mundo y puedan retomar los partidos sin público evidentemente con una tecnología increíble que hace parecer que hay público en los coliseos y así están retomando la Liga eso no va a pasar en Perú no, claro ahí está en otro nivel digamos pero da una idea de cómo se puede seguir con las actividades deportivas espectáculos deportivos sin poner en riesgo a la gente esperemos que no se vuelva a repetir sí pues oye bueno te tengo que dejar pero veremos qué pasa con el ministro de Navías y con Alba que como estamos diciendo esa es la verdadera confianza habrá que estar atentos el jueves dale bueno un abrazo dale un abrazo aló hermano con Augusto y Joaquín Rey un podcast de RPP más capítulos y otros podcasts como este en RPP sección podcast